Muchachos, muchachos, de una vez, como dijo el dermatólogo, al grano. Yo de una vez se lo saco. Les quiero decir una cosa, hay gente que en el mundo del espectáculo sigue siendo un referente generación tras generación y no hay poder humano que los deje retirarse de la actuación porque son tan maestros, tienen tal grado de maestría que se necesitan que estén ahí para que los nuevos sepan que eso se hace estudiando y no en un gimnasio. Erick del Castillo en México es el referente de la actuación. Es importante. Sobre todo que te voy a decir una cosa, a Erick del Castillo no lo conocen como el papá de Kate del Castillo. No, no. O sea, uno habla de Erick del Castillo y estamos hablando de una... De un maestro. Figura. De un maestro. ¿Cuántos años puede tener ese señor ejerciendo la profesión? Ah, ejerciendo. 70 años. 70 años. 70 años. No, espérate un momentico, veamos la nota, que él nos lo diga. En darte el papel, en darte tu personaje. Pues yo ya puros abuelos hago, pues ya que otro tipo de personajes hago, pues no puedo hacer otro, ¿verdad? La edad te pone en tu lugar y estoy conforme y estoy contento. Hice muchas cosas para mí muy interesantes que ya nadie me las quita. La degeneración macular, es decir, veo todo, no me voy a quedar ciego nunca, bendito sea Dios. Pero el foco, el foco se me fundió. Es decir, cuando quiero, por ejemplo, tu carita, pues tendría yo que estar muy cerquita de ti para verla bien. También aparece una mancha blanca, o sea, el foco es el que recibe todos los rayos de la vista. Y es como una telita, pero ya está muy delgadita. Entonces ya no me pueden operar. Pero tengo, pues, ese problema. No puedo leer. Entonces mi ayudante, mi secretario, me saca mis parlamentos del guión y me los pone en mi grabadorcita. Y yo dije, oye, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué quiero ser actriz? Y me dice, pues, si me das permiso, papá. Los pantalones de irse a Estados Unidos, a Los Ángeles. Yo me quedé asombrado. Bueno, ya había visto actuar a Keitita. Y es una actriz muy natural. Bien librados. Porque no había nada que castigar, ni mucho menos. Nos tranquilizó que no había nada malo. Nada malo más que el intento de hacer una película con este señor. Ahora sí, cuando termine yo esta telenovela, dentro de cuatro meses, sí pienso irme de vacaciones. Y tal vez, no quiero asegurar nada. Pero a lo mejor me retiro. Que luego me muero si no hago nada. Y cuando no tengo llamado, me quedo y lloro, ¿qué hago este día? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué hombre, qué actitud tan de ella, de la vida! Creo que puede contar toda la historia de la televisión mexicana. Totalmente. Ahora, se dan cuenta que él dice, me quiero ir de vacaciones. Pero que va, es señor de vacaciones. Y a los cinco días ya está que no ve la hora de regresar y de volver. O sea, que nosotros tenemos cincuenta años de la... ¿Cincuenta años que tenemos nosotros de TV? No. No, setenta. Setenta también. Exactamente. Colombia. Lo mismo que lleva él en la calle. Sí, lo mismo. Lo que existe en la televisión en México también. Él está ahí. Exactamente. Está ahí. Qué belleza ver a una persona todavía tan entregada a los noventa años. Cuando uno a los noventa años, supongo que lo que... ¿Qué se siente tener noventa años? Es decir, uno a los noventa años no quisiera hacer un carajo. Se siente uno como un pelado de veinte. No, se siente uno regio si se ha cuidado como yo y está así como yo. Entonces, está uno perfecto. Lo que pasa con los jóvenes de ahora como ustedes, que ya les cuesta trabajo levantar. Pues al menos no estás de candidato presidencial como cierta persona. Uy, así es que sí. Sí, me da mucha pena contigo, pero a mí sí me dan ganas de levantarme todas las mañanas, cariño. Hablando en serio, ¿vas a llegar a los noventa? No estoy seguro, pero él, de todas formas, veo que es un workaholic, ¿no? Sí, es un workaholic. Dígamelo, usted debe saber cómo se juega la cucaracha gorda. Ahora, ¿cómo se refiere a su hija Kate del Castillo, que es una de las grandes actrices de Latinoamérica y del mundo? A Kate del Castillo también tampoco se le puede decir, es que está donde está porque es hija de la cucaracha. No, no, no. Ella ha hecho una carrera absolutamente respetable. Yo hice la relación con los años, ¿saben? Yo ni me acordaba que ella era la hija de... Con los años, porque si me acordé, porque uno piensa que... Pues qué deleite, qué deleite. Sí, aplauso para el hombre. Vamos, gracias. Con esta eminencia. Con esta maestría. Y estos aplausos también sirven para nuestra siguiente invitada. Bien. Hablando de maestría, mi querido Fran, vamos a hablar con Consuelo Luzardo. O mejor, hablamos con Consuelo Luzardo y nos habló de tres aspectos. ¿Se acuerdan que nosotros aquí nos gusta hablar del dinero, del amor, del trabajo, de la salud? Pues, señores, la tenemos a ella, todos los colores, por favor, en este set, porque es una de las grandes... Me encanta. ...de la televisión colombiana. Quienes la hemos visto desde que éramos unos chiquiticos y después tuvimos la oportunidad de trabajar con ella. Fue un placer conocerla y, pues, me encanta tenerla aquí. Y en este momento nos va a hablar precisamente de... de su profesión. Sí. De todo su recorrido, básicamente, en la televisión. Ok. Así que, bienvenida a Consuelo Luzardo. ¡Qué delicia escucharte hablar! Mira. Yo y tú fue una comedia costumbrista que duró al aire 20 años, 9 meses, ininterrumpidamente. Era el programa, yo creo que, más querido por todos los colombianos, porque era un programa familiar. Salió del aire por problemas de un error en una póliza. O sea, hoy aún hay gente que por acá dice, dice, adiós, Kuki. Yo hice televisión en vivo 15 años. Televisión en vivo no solamente como actriz. Yo también fui locutora. Entonces, yo hice muchos comerciales en televisión. También en vivo. A mí me sacaron de Don Chinche. Yo era actriz exclusiva de RTI. Y entonces, yo estaba en El Cuento del Domingo. Estaba en una comedia que se llamaba Cándido Jaramillo, Señoras. Y Pepe Sánchez me escribió un personaje en El Chinche. Y Bernardo, que había escrito ese personaje, me dijo, no, 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 esta parece una vela. Yo necesito una señora gorda que lleva 20 años entre una cama, porque la artritis no la deja bajar de la cama. Y fabricó un cuerpo en espuma, o sea, de esas cosas de espuma que se usan para colchonetas. Yo era un cuerpo grande, gordo, en esta cama, con sus camisas de dormir, sus guantecitos, porque era artrítica, unos guantecitos de crochet muy coquetos. Que esa es una de las imágenes que todavía aún recuerda muchísima gente. Había unos señores que se llamaban los cargacameros, alzaban esa cama en andas como si fuera un paso de procesión. A ver, dica que se acabe esta entrevista, me voy a mi casa, almuerzo delicioso y ya tengo ensayo en la tarde. Eso es muy importante. O sea, a esta edad todavía tener trabajo, buen trabajo. Ah, miren, yo les voy a contar una cosa. Esta es la demostración de que definitivamente la vejez pasó de moda y se habla de vidas longevas. Sí. Porque hay que tener la coordinación entre la mente y el cuerpo. Sí, es eso. Perfectamente. Pero si hay una buena compañía para asistir a ver una obra de teatro, es esta mujer, es Consuelo Luzán. Yo me la disfruto, pero a morir. Bueno, en cualquier cosa, en cualquier conversación con ella. Pero cuando uno va a una obra de teatro, cuando uno la oye protestar por ciertas cosas que dicen, no, pero todavía están haciendo esto. En serio, por X personas. De la única forma que yo conocía a mí, Consuelito, ha sido perreando, o sea, rumba perreo. En serio, es Varga. Consuelo y yo le damos hasta el piso. Varga, respeta Varga. No, señor. A mí me da la impresión de que a Francolano nos está chicaneando de todas las veces que ha podido compartir con Consuelo en teatro. En la vida. En la vida. En teatro, en una presentación de delirio, me acuerdo que estuvimos otra vez en un concierto de salsa, en fin. Pues esta mujer se ve absolutamente impecable en la dama de la televisión colombiana. Su piel, quién lo diría, su voz. Es que la televisión colombiana es muy distinguida con respecto a otros países. Sí, Ave María. Sí, Ave María. Bueno, y a unos cuantos por ahí que se han colado que de distinción no tienen absolutamente nada. Pero Consuelo tiene un secreto. ¿Qué? Consuelo tiene un secreto para estar así a sus 79 años. Por favor, no dejen de oírla. Miren esto. Yo no hago nada especial. El día del cumpleaños allá estábamos bailando salsa en un sitio delicioso. Y dije, no. Primero debe ser tranquilidad de conciencia. Eso debe ayudar mucho. Luego, buenos genes. O sea, ya las cuestiones de piel y esto tiene que ver mucho con una genética. Lo único que hago es caminadora todos los días, media hora. Yo atrueno, relampague, yo hago mi media hora de caminadora. Y eso, estar muy agradecida con la vida a problemas de salud. O sea, uno a los 79 años, ni porque fuera de material plástico. Yo agradezco poder caminar normalmente. Hay cosas que ya no puedo hacer. Subir escaleras y ese tipo de cosas, no. Pero además por mi culpa. Porque yo fumé 50 años como una loca. Todo lo contrario. Uno se sentía grande, glamoroso, interesante, llamativo. Si tenía un cigarrillo aquí, cerca de la boca. Entonces yo fumé 50 años y me gané un enfisema pulmonar. Y yo tengo enfisema pulmonar. Lo cuido mucho, lo tengo muy vigilado. Pero yo subo un piso de escalera, así que no me hable. Es que ahí está completamente claro. Hay que mantener una vida activa. Yo no me voy a cansar de repetirlo. El cuerpo humano no fue diseñado para quedarse sentado. Por eso es que estamos viendo tantas enfermedades hoy en día. Porque los trabajos hoy en día son sentados enfrente de un computador, tome café, tome tinto. Pero Mari, de todas formas, si hubo algo, que ojalá hayas escuchado con atención, que le pasó factura. 50 años fumando. De 50 años fumando. Yo fumé 20 años cigarrillo en mi vida. Y también lo dejé. Cold turkey, cómo te puede llegar a parecer. Y me dediqué al ejercicio. Y por eso es que a mis 48 años, ahora sí, gracias por permitirme. A los 48 años cogió la forma del cigarro, Mari. Y hay una cosa que es impresionante. Es que a mucha gente se le notan los años en la voz. La voz se vuelve como temblorosa. No, es que ya hay, pero en la piel. Esta mujer tiene la voz digestiva. ¿Dónde va la tuya? La voz es impresionante. Increíble que habiendo fumado 50 años pueda tener esta piel, esta mujer, de verdad, increíble. Pero yo quiero saber una cosa, chicos. ¿Qué? Porque obviamente conocemos el trabajo de Consuelo, a quien admiramos un montón. Pero mi vida, ¿qué ha pasado por la onda del amor, del sentimiento, de la pareja? ¿Quién ha pasado por ahí? Consuelín, mi amor, cuéntanoslo todo. Todito, todo. Pero ahí hubo un desequilibrio. Yo cometí matrimonio dos veces. Y yo creo que el estar tan absorbida por este trabajo, es que uno cuando estaba en la casa, estudia la cosa y no sé qué, hice publicidad también, todo. O sea, uno como que no estaba presente. Yo tengo la sensación ahora, muchos años después, tengo la sensación de que uno respondía en automático, sí, sí, pero mentira, no había oído. Yo creo que esa entrega, de pronto un poco exagerada, a mi oficio, no dejó que ninguno de mis dos matrimonios se perpetuara tanto como mi carrera. Pero llevo 50 años separada. O sea, cuando me dicen Estado Civil, yo digo soltera, ¿qué voy a decir? Llevo 50 años viviendo sola, uno que es soltero. Consuelo, yo te entiendo perfectamente, porque hay gente que se casa con su profesión, y creo que este fue tu caso. Y ella estaba completamente, es una mujer completamente dedicada, ama tanto lo que hace, que no cualquier persona puede venir a ser emplazada. Ay, llega una cierta, Frank Solano, que uno dice, ay, Dios mío, listo, me dediqué toda la vida a mi carrera, porque eso pasa a mí. Yo le necesito que uno está dedicado al tema, y deja, a mí me ha pasado, he dejado como el tema de la voz presta. Aplazo cosas. Aplazo cosas. Y ella, pues, ya llegó muy bien, la merece. Cuando uno encuentra la realización en lo que le encuentre, ya con eso tiene. Ahí está. Ya está realizado. Sin embargo, Frank Solano, ¿te acuerdas que la del fin de semana pasado dijimos que de pronto la idealización de la soledad también está sobrevaluada? Sobrevaluada. No, 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 es que es mejor en pareja, si la pareja es la correcta, mi amor, ahí es donde está el truco. Lo que pasa, mi amor, es que venga uno, que le vengan a los 79 años con esas mañas, anda dejando los calzoncillos tirados. Ay, no, 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 no. Me escupiste el cejo. Ay, pero ve, pero si a los 79 años le vas a llegar a alguien y no tienes para pagar quien te recoja los calzoncillos con esa maña, no le llegué. No, no, le llegué. ¡Te atrevas! ¡Te atrevas! ¡A Consuelo! ¡No! ¿Esto qué fue? No, 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 no. No me lo imagino, la verdad. Quédate donde estás, no le llegué. A Consuelo, de verdad, toda nuestra admiración, un fuerte aplauso para ti, mi amor. Y gracias por seguirnos deleitando con tu actuación en la televisión. Y la queremos seguir bien. Y el teatro. La queremos seguir bien. Por supuesto que sí. Y el teatro. El teatro es fascinante. Sí, queremos y necesitamos ver a Consuelo por muchos años más. Consuelo.